Bueno, hoy es jueves 6 de octubre de 2022, haciendo los ejercicios acostumbrados desde el Parque Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé con una temperatura de 24 grados centígrados, no sale el sol, un día nublado duro, más duro, más duro, 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicio, aprovecho para...